Y yo, aquí, everybody here, please. Esto lo tenéis claro, ¿no? Es lo mismo. Más 6 entre menos 2, ¿cuánto es? Menos, menos 3. Menos 4 por menos 2. Más 2. Menos 8. Más 8. ¿Tú lo tenéis claro, Rania? Vale. Yo estoy viendo la división. ¿Por qué no lo tenéis en el signo? Pues hoy no vamos a eso, vamos a otra cosa. ¿Puedo decir que lo tenéis menos elevado a 28? ¿Puedo decir que lo tenéis elevado a 25? Si yo hago menos 2. 2 elevado a 2, ¿qué es? 2 por 2. 2 por 2. 4. ¿Y 2 elevado a 3? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 4. 8. Ahora, ¿menos 2 elevado a 2? Eh, menos 4. No. 2 más 4. Menos 2 por menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. ¿Vale? A ver, menos 2 elevado a 2, esto quiere decir que multiplica el menos 2 dos veces. Menos 2 por menos 2, dos veces. Ahora, ¿menos 2 por menos? Más. ¿Y 2 por 2? 4. Pero siempre va a salir positivo. No. Si el igual que es 4, ¿no? 2 por 2 por 2. Menos 2 elevado a 3, cuando esté aquí. Vamos a ver. Menos por menos. Por menos. Menos. 2 por 2. Por 2. Más allá voy. Menos 2 elevado a 4. Menos 2 por menos 2, por menos 2, por menos 2. Menos por menos. Por menos. Menos por menos. Menos. Menos 6. Menos 6. Menos 2 por 2, por menos 2. Menos 2 por 2, por 4. Entonces, ¿de qué depende el signo? ¿De qué depende el signo? Si hay un número par de números, el menos siempre se va a cancelar con otro menos. Pero cuando es impar Siempre te queda un menos colgando Y sale menos Entonces Aquí pone Menos a elevado a un par Esto da positivo Y menos a elevado a un impar Es negativo ¿Vale? Menos uno elevado a veintidós Veintidós es par El número da igual Porque es uno por uno por uno por uno No, más Es par Es par Es par Pues me pongo menos uno elevado a dos mil quince Cualquier número elevado a cero es uno ¿Diga? Dime Sí Vale Yo la mando Vale Sí, que sí No, no me lo creo Venga Hasta luego Vamos a ver Otra cosita más Las raíces ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la raíz cuadrada? Un número dividido Es multiplicado por sí mismo La raíz de cuatro ¿Cuánto es? Sí ¿Qué número al multiplicarlo Por sí mismo Da cuatro? Dos Dos al cuadrado ¿Cuánto es? Cuatro Por la raíz cuadrada es lo contrario La raíz de cuatro es dos Mal ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, dos Como he dicho yo Toma ¿Y menos dos? Y menos dos Y menos dos Vamos a ver ¿Esto cuánto es? Dos por dos Cuatro ¿Y esto? Cuatro Cuatro La raíz de cuatro Me puede dar O dos menos dos Dos soluciones Dos No una Dos ¿El qué? Eso Pero esto sí lo entiende, ¿no? Es menos Pero lo que has hecho Ahí con la raíz cuadrada ¿No has dado nunca La raíz cuadrada o qué? Sí La raíz cuadrada ¿Qué es? Es un número Que yo ¿Qué pasa? Eso no existe Ah, vale La raíz cuadrada es ¿Qué número? Tengo que elevar al cuadrado Para que me dé cuatro El dos me da cuatro Y el menos dos también me da cuatro Los dos me valen Pero no se puede hacer la raíz De un número negativo ¿Por qué? Porque menos por menos Porque menos por menos es más siempre Menos tres no es Porque menos tres por menos tres Es más nueve Esto es imposible No, pero tiene que ser un número No dos distintos Más tres y menos tres son distintos ¿Qué número? Sí, nada ¡Ah!